Bueno amigos, estamos con Yadiel Álvarez, que pertenece a Los Doyers. Yadiel, cuéntame, ¿qué estás haciendo en invierno aquí con Mario Rodriguez? Principalmente nosotros aquí estamos trabajando en la recuperación del brazo y mejorar el movimiento, lo que es repetir. Repetición. ¿Cómo te sientes ahora? ¿Es el hombro que tienes con la vida? En la espalda. ¿En la espalda? ¿Qué te pasó? Estuve hace dos años atrás en el sprint training de Grandelía, en el bullpen. Me leccioné en un lanzamiento de la espalda, me la fracturé. Fue algo pequeño, pero en la pelota, tú sabes, las lesiones duran mucho tiempo. Y con lo del COVID, tuve casi dos años sin poder jugar en entrenamiento, pero sin poder jugar. Ahora ya estoy bien, al 100%, lo que me falta es juego. ¿Qué te ha dicho del equipo? Se ha mantenido tu comunicación contigo siguiendo tu recuperación. Sí, sí, porque el año pasado, a finales del año pasado, de la temporada pasado, tuve la oportunidad de tirar tres juegos. Y en el último, me sentí un poquito de molestia de nuevo, porque creo que tiré muchos lanzamientos. Tiré como tres cines, y hacía un año que no lanzaba. Y después, cuando regresé aquí, en las vacaciones, ellos estuvieron todo el tiempo atentos a mí. Ahora que estás aquí con Miles, y ves que la temporada va a comenzar, ¿cuál es el plan para este año? ¿Crees que vas a lanzar, te vas a demorar en volver? ¿Cómo tú ves este año para ti? El plan que estamos haciendo, lo que estamos trabajando es para llegar directo a juego, al sprint training. No esperar a tirar cinco, seis, o seis, o siete bullpen con la victima para jugar. Ya lo que estamos haciendo es para llegar y lanzar. Ahora, tú eras un prospecto que firmaste con una cantidad importante, un prospecto que está altísimo. Cuando tú miras lo que ha pasado desde que llegaste los hoy hasta ahora, ¿estás contento, no estás contento, te ha faltado algo? Sí, estoy muy contento como los dos han trabajado conmigo. Yo siempre he querido que alguien se dedique como a mí solo, más tiempo conmigo, trabajando conmigo. Porque hay cosas que yo creo que estoy arreglando y no están bien. Arreglo algo porque lo veo que a otra persona le sale bien, pero daño a otra cosa. Entonces, no puedo trabajar solo, tengo que trabajar con alguien. ¿Y crees que con Miles vas a tener eso o crees que de tipo te va a ayudar más en el sentido? ¿Cómo tú ves eso? La oportunidad con Miles es que somos pocas personas y él puede dedicarle su tiempo a cada uno y te ayuda. Para mí eso es lo principal. ¿Crees tú el sueño de llegar a los mayores hasta vivo? ¿Crees que se mantiene vivo o crees que se ha alejado un poquito? ¿Cómo te vas a ir a los mayores? Lo único que impide, mucha gente me dice que es mi cabeza, que llegue a la gandería. ¿Y por qué? ¿Por qué? Sí era eso. Porque con el don que Dios me dio, yo creía que todo iba a ser fácil. Era correr nada más porque a mí sí me gusta trabajar y correr y ya no tenía que hacerme nada. Tirar en los huevos. Y la pelota lleva muchas cosas. Tienes que aprender, saber hacer bien muchas cosas no para subir la gandería, sino para estar ahí. Y los mayores trabajaban conmigo en eso. Ellos veían que yo podía luchar en gran delirio en cualquier momento. Los que no me veían estable. Entonces, todos estos sueños se han mantenido trabajando conmigo en eso. Y con Miles se va a lograr. Esa cabeza, como tú dices, que ha sido, esa cabeza que está mejor ya, está más asentada, está más... Debe las cosas con más calma. Sí, sí. Y los sueños que he tenido he aprendido mucho, principalmente estos dos últimos años. La importancia que fue en la pelota para mí y me siento cómodo. En este año me siento cómodo, súper cómodo. Entonces, sientes que sí vas a llegar. Ajá. Si voy a llegar, voy a llegar bien. No es que... Diga más, más que hay esto. Tener ese talento, haber sido considerado el mejor prospecto internacional cuando firmaste. Firmar por esa cantidad de dinero, ¿te presiona eso? Eh, no. Cuando yo estoy en el terreno, yo no... Aparte que nunca sentí que era mejor ni nada. Tal vez si lo hubiese sentido, sí. En muchas veces salida que tuve mala, me hubiese presionado y me hubiese vuelto loco. Asustado o algo de eso, pero yo nunca tuve eso en mi cabeza, que era mala. ¿Qué va a significar para ti el día que te llame? ¿Qué va a significar para ti el gran del día? ¿Qué va a significar para ti el gran del día? Eso va a ser uno de los días más lindos de mi vida. La emoción... Imagino que va a ser súper fuerte. Pero ya con la experiencia que tuve en ese tiempo con los Grandes Ligas, yo pienso que eso, aparte de la emoción, voy a aprender muchísimo de ellos. Sí, porque aprendí, aprendí mucho, y en el Springtrain se lo tuvo con ellos. De nada, suerte y que ojalá que este año vaya a lo que viene, ¿ok? Gracias, muchas gracias.